Durante mucho tiempo la función de jueces y hábitos de la disciplina de canotaje y otros deportes en Cuba y otras partes del mundo la ejercían solo los hombres. En Cuba, desde el triunfo de la revolución, Fidel consideró que las mujeres constituían una revolución dentro de la revolución, lo cual se ha corroborado ocupando las más complejas funciones. De vuelta a la nueva normalidad en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles de Callar Canoa, finalizados este jueves en Sinfuegos, se evidenció la alta cifra de féminas como juezas y hábitos, dinamizando esta función con nuevos bríos, lo cual se reconoce hasta por los más nuevos en esta labor. La forma de trabajo que existía se ha eliminado, hay otra forma de trabajar, se está cumpliendo con el reglamento al 150%, no hay forma de evitar el buen trabajo que están realizando las jóvenes que se han incorporado al arbitraje de canotaje cubano. La delicadeza y belleza de la mujer en el trabajo de impartir justicia sin dejar de cumplir con sus funciones, cambia los métodos y estilos de comunicación entre ellos, haciéndolo más amenos y fluido, dejando a un lado la rudeza patriarcal, aunque alguna que otra vez pueda tener presencia. Jóvenes y algunas con más experiencia como juezas y hábitos comentan de su trabajo. Es una gran responsabilidad y a la vez un placer compartir con estas figuras que nos han representado a lo largo de tantos años, brindándonos su experiencia, su carisma, su apoyo incondicional en todos estos momentos. Hace unos años atrás en nuestro deporte simplemente eran dos o tres mujeres en el canotaje cubano. En este momento el empoderamiento, como usted dice, ha sido muy grande. Tenemos ya incorporadas más de 10 árbitros a nivel nacional femenino y muchas jóvenes, que era lo que hacía falta. Ha sido muy importante la participación de nosotros como mujeres en esta competencia, teniendo en cuenta que hemos tenido la oportunidad de compartir con aquellos que tienen mucha experiencia, que han transmitido a nuestros conocimientos y nos ayudan a crecer. Y como mujer, muy importante, porque nos vemos también al lado de los hombres que tanto han trabajado por este deporte y nosotros nos vemos ya como mujeres empoderadas también al lado de ellos, compartiendo cada una de sus experiencias. Y una de las maravillosas experiencias que tenemos en esto es que nos han dado tareas muy responsables y que hemos logrado hacerlo bien y ellos están muy, pero muy satisfechos con nuestra labor. Estas mujeres presentes en los juegos escolares y juveniles de canotaje, como juezas y árbitros, también en sus municipios de procedencia, tienen la experiencia de la práctica de canotaje en la base. En acuatorios artificiales, como sucede en el central Carlos Mesa del municipio Jovellanos, en la provincia de Matanza, con Yudelki Ríos Pérez y Mariela Rodríguez Lima. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte en mes de septiembre. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.